Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 6, 48 horas, segunda parte del Rally Dakar 2024. Bueno, como sabemos el piloto español Carlos Sainz-Cenamor da un zarpazo en el Dakar 2024 luego de una etapa 48 horas que gana el francés multicampeo mundial del World Rally Championship Sebastián Loebi. Y bueno, como sabemos el piloto madrileño, piloto oficial de la marca Audi, urdió la táctica más efectiva de cara a la primera mitad de esta etapa de dos días en la que sale reforzado como el nuevo líder de la general y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz-Cenamor es nuevamente líder de la clasificación general de esta versión 2024 del Rally Dakar luego de hacer nota en una novedosa etapa 48 horas en la que ayer se fue a dormir como líder provisional para posteriormente ser adelantado únicamente por el francés Sebastián Loebi, algo que por otra parte no interfiere en el mandato de Carlos Sainz-Cenamor y Lucas Crue en la clasificación general de esta versión 2024 del Rally Dakar. Y bueno, con esto, la conocida como etapa 48 horas supuso un reto mayor en varios sentidos, principalmente en adentrarse en el sector más inhóspito del desierto árabe saudí llamado Epicúarter. Bueno, un territorio marcado por su infinito mar de dunas que fue constante a lo largo de toda esta reciente etapa 6 dividida a lo largo de dos días y bueno, sin embargo, uno de los mayores desafíos para lo que son los coches fue el hecho de que esta vez los encargados de abrir la pista no pudieron servirse del rastro inicial dejado para las motos debido a que cada categoría poseía un recorrido distinto. Pues bueno, este importante detalle pasó factura al Catarina Serralatilla. La primera parte de esta etapa 48 horas, etapa 6A, en la que se dejó más de 20 minutos con Carlos Sainz-Cenamor, que ayer llegó al descanso como absoluto vencedor en contrapartida. Este mismo factor hizo sufrir hoy un poco más a la pareja española de la marca Audi, razón por la cual fueron superados únicamente por Sebastián Loeb, vencedor de la etapa 48 horas por 2 minutos, diferencias sobre Carlos Sainz-Cenamor y 10 sobre el otro Audi, pilotado por el sueco Matthias Extrón. Y bueno, con esto, tanto el piloto madrileño, piloto oficial de Audi, como el piloto galo de BRX, llegaron ayer hasta el campamento D, uno más en el que el de rivales como Matthias Extrón, que también fue parte de la comitiva de cabeza durante la etapa 6, o el de Nasser Alatilla, herido como consecuencia de haber tenido que abrir la pista. Y bueno, en este sentido, la gran mayoría de los pilotos dejaba bastante avanzada la sexta etapa de esta versión 2024 del Rally Dakar, de cara a su reanudación para el día siguiente. En el día de hoy, en el que, por consiguiente, los efectos de liderar no fueron tan nefastos, más reducido mucho, si se tienen en cuenta los diferentes puntos de partida para cada automóvil. Y bueno, y así Sebastián Loeb se mostró como el piloto más fuerte desde el inicio, recortando al piloto español Carlos Sainz-Cenamor, uno poco segundo en su llegada al campamento E, que pasó a multiplicarse notoriamente los próximos kilómetros, en los que el Hunter del Corredor Galo ya figuraba como líder de la novedosa etapa 48 de esta versión 2024 del Rally Dakar. Y bueno, a pesar de ello, Carlos Sainz no desfalleció, sediento ante Sebastián Loeb unos escasos dos minutos, que poca incidencia poseen en la clasificación general, un acumulado donde Carlos Sainz-Cenamor figura como líder, luego del batacazo que supuso el abandono de Yased Al-Rají un día antes y la posterior sangría de tiempo de una cera latilla que hoy no fue más que ir a peor con el Corredor Catarí detenido a la altura del kilómetro 530 por 2 horas y 40 minutos, bueno, todo por una rotura en el brazo de la dirección y el porta cojinete, y bueno, un duro golpe para las opciones del piloto oficial de Prodrive, que llegaba a la etapa 48 horas reforzando su candidatura a esta versión 2024 del Rally Dakar, pero que saldrá de estos días bastante mermado de cara a conseguir su tercer estuario consecutivo, y bueno, la tilla daba a entender que para él este Rally Dakar ya terminó, buscando maximizar sus puntos para el Mundial War Rally 2, y ayudar a Sebastián Loeb todo lo que pueda durante la segunda semana, en tanto que su compañero de fila se la marca Prodrive, y bueno, hasta el momento tanto Sainz como Lucas Cruz consolidan el hidrato provisional, que ya volvía a ostentar en el entreacto que supuso esta noche en pleno desierto y sin asistencia, y bueno, lo que hace con una renta de 20 minutos y 21 segundos sobre su compañero en la marca Audi, el suco Matías Sextrón, y es casi media hora sobre el tercer clasificado Sebastián Loeb, que ya ganó dos etapas de lo que va de esta versión 2024 del Rally Dakar, y bueno, para encontrar el cuarto clasificado, y que hice a más de una hora donde aparece el primer Toyota, el overdrive de Guillaume de Medios, junto el Casu Racing de Moraes, y bueno, así el panorama pinta favorecedor para el trío destacado en la cabeza, llegado al Ecuador de esta versión 2024 del Rally Dakar, en el que tanto Sainz como Lucas Cruz se van al día de descanso como líderes en la clasificación general, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.